Dicen que Las Vegas es la ciudad donde los sueños se hacen realidad y sin ninguna duda que así ha sido para Salvador Arena. Este joven seguidor madridista que padece cáncer y que ha visto como el sueño de conocer a su ídolo se convertía en realidad. Pues fue una gran experiencia conocerlo, convivir con él, es una estrella internacional y aquí como vivimos en Las Vegas fue una gran oportunidad para mí para conocerlo. Gracias al Make-A-Wish de Las Vegas de Nevada y a ustedes por unir acá y fue una gran experiencia. Cristiano Ronaldo compartió tiempo y charla con este joven, le firmó balón y camiseta y además le regaló a Salvador una elástica del Real Madrid con su nombre y el dorsal número uno a la espalda. Una camiseta del mejor club de la historia firmada por el mejor jugador del mundo. Es una gran cosa, es el mejor jugador del mundo y pues no cualquiera lo puede ver o conocerlo y pues es algo muy, como un sueño pues, como le puedo decir, un sueño. Y es un honor pues porque no cualquiera lo puede ver, me entiende. También un equipo grande de la historia, el número uno de campeón de España y ahora que gana la Champions de esta temporada. Un deseo y un sueño que como este que ha vivido Salvador podría hacerse realidad.